Tengo el gusto de traerles a unos amigos, porque invitamos a unos amigos que vienen de Cuernavaca, de Yautepec, Morelos y DF. Entonces hoy tenemos un programa que se llama Cantatores de Ida y Vuelta, que es una fusión de varios autores, cancionistas y roleros de la República Mexicana y esta vez tocó a estos estados. Bueno, pues, ahí va. Cantatores de Ida En el corazón, en el corazón de alguien. En el corazón, en el corazón de alguien. Ayer te encontré, ayer te encontré, cruzando por mi calle. Ayer te encontré, ayer te encontré, cruzando por mi calle. Te he ayudado a escapar de casa a un pariente enamorado. Ayer te encontré, ayer te encontré, cruzando por mi calle. Ayer te encontré, cruzando por mi calle. Ayer te encontré, ayer te encontré, ayer te encontré. Ayer te encontré, cruzando por mi calle. Ayer te encontré, cruzando por mi calle. Ayer te encontré, cruzando por mi calle. Ayer te encontré, cruzando por mi calle.